Santiago Muñoz la estructura del ligamento cruzado lo cual no me deja saltar bien en bicicleta pero si me deja compartir con mis amigos y disfrutar de la vida Bueno y hablando de disfrutar la vida acabé de llegar aquí al poli llamé a mi parcero Firu que llegara para firmarle unos clips hoy y a parchar a ver que sale con toda la moral ¡Vamos! 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 por hacer los spots de hoy al lente de ojo y sigan conectados con Viajes Ojo VMS que viene muy buen contenido para las redes y nos seguimos viendo y nos seguimos viendo parceros gracias ¡Vamos!